Hemos estado viendo, como por ejemplo, en la cadena del presidente Chávez ayer, últimas noticias, Chávez pide a la Polar verse en el espejo de RCTV. ¿Por qué? Hay una situación en el país que debemos nosotros tener bien claro. Nosotros los venezolanos tenemos, como venezolanos, en primer lugar, de exigirle al gobierno, y eso es lo que ya están haciendo los venezolanos, que tengamos abastecimiento en los diversos mercados, y que por supuesto es una responsabilidad del gobierno. El gobierno está asumiendo el rol correspondiente, es decir, hay algunos empresarios que se están encargando de sencillamente acaparar algunos rubros de primera necesidad o de no ponerlos a producir, para jugar un poco en este año electoral a lo que pudiera ser un chantaje o una manipulación hacia el gobierno, y el gobierno desde luego tiene que asumir su rol de garantizar, y el presidente ha asumido esta actitud con mucha gallardía y por supuesto que es la responsabilidad que tiene como jefe de Estado de permitirle que los venezolanos podamos nosotros tener los principales rubros de primera necesidad. Y en este sentido nosotros creemos que la acción que ha puesto en marcha el presidente y la forma como nosotros podemos visualizar de que le ha hablado a los señores Mendoza es porque sencillamente nosotros lo que queremos es que produzcan, que generen fuentes de empleo, que realmente los alimentos puedan estar distribuidos en los anaqueles de los mercados y que no estén acaparados. Bueno, primero mi total desacuerdo, porque si esa es la premisa, veámonos en el espejo de RCTV, bueno, RCTV era una empresa exitosa, con cientos de trabajadores, hoy TVS es una emisora que no ve nadie, con muy pocos trabajadores, poco productiva. Segundo, yo creo que el gobierno está buscando una excusa para ocultar que en los anaqueles no hay alimento, que el sistema de producción de alimentos, lo que ellos llaman seguridad alimentaria, alimentaria en el país, está en un total abandono y hoy está en la búsqueda de justificar la ineficiencia que se pudrieron esos alimentos, ¿cómo va a decir que el caso de la empresa Polar no es una empresa eficiente? Tiene 30 mil trabajadores, después de PDVS es la que tiene más trabajadores, ha sido eficiente. El argumento de la ineficiencia no es un argumento para Polar, para mí es solo la justificación de la ineficiencia y hoy ven un espacio más para la diatriba que a mi manera de ver es improductiva.